Creo que, volviendo a retomar el papel estelar en Enfermeras, y acordándome lo que decías ahorita, hombre, eso que estoy haciendo yo en Enfermeras es una cosa que me está gustando mucho porque es vincularme con el tema salud. Y yo quisiera saber un poco de tu participación ahí en Enfermeras y en eso, ¿qué te quedó de lo básico, de lo fundamental? Entonces, yo te traje estos dos guantes que tengo entendido que es lo que más se aburre ponerte. ¿No? Y resulta que Andrea, últimamente, no todos los días, pero últimamente ha estado como muy tensa, como muy nerviosa, y me gustaría que le revisáramos la tensión. Ah, claro, cómo no. Andreita, ven, por favor. Sí, señor. ¿Oí? Bueno, primer paso. Exacto, primer paso. El guante no, digamos, si uno mete la mano, ya entonces no lo puede volver a tocar por fuera. Claro. Entonces, se meten así. Y claro que estos son como para una mano, no la mía. Sí. Te entrego el aparato. Está la anilla. El brazo izquierdo está bien. El brazo izquierdo está perfecto. Sí, está bien. Está perfecto. Perfecto. Se sienta, por favor. Claro. Todo está perfecto. Bienvenida al Hospital Santa Rosa. Mi nombre es Javier y la voy a atender. Si es que ha estado mareada. Sí, sí. No tengo hormigueo en este brazo. No me siento bien. No, y parece que está esperando un niño y ya se lo atiende. Sí, parece. Parece. Eso dice José Gabriel hace tres meses. Sí. Ah, pero no hemos tenido ninguna señal de nada. No, no, no. No hemos tenido, doctor. No sé tampoco en qué momento ocurrió, pero es una sospecha que tiene aquí. Ah, ok. Puede estar un milagro involucrado. No puede ser. Relaja su brazo, por favor. Exacto. Yo creo que estás bien, tranquila. Sí. Yo creo, yo, sí. Sí, porque si no, ¿quién te va a cantar? Yo, José Gabriel. Exacto, ese es el problema. Por favor, se recuesta. Se recuesta. Se recuesta. Y no habla mientras se habla. No habla. Sí, doctor. Nada. Y como en los partos, ni pujas, nada. Calleada, quieta. Cruzo la pierna y todo. No, no cruces porque eso hace variación de la presión. Exacto. Ah, perfecto. Hasta ahora. Sí, tampoco los brazos. El aparato del toma tiempo, o sea, es... Y aprendió Javier en la enfermedad. Porque no le ponemos canalizar una vena, porque si no yo estaría, mejor dicho, poniéndole un suero. No, yo también para canalizar soy un uf. Lo mío es canalizar. 14,9, doctor. Yo creo que está bien. 14,194. ¿Cómo estoy, doctor? La alta un poquito alta y la baja un poquitito alta. Pero tiene que ver, yo creo que, con el calor, la temperatura, las luces, la música, el escenario, el baile. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muy buena paciente. Sí, muy buena paciente. Muchas gracias. No, pues mucho gusto, estás bien, tranquila. Sí, sí, gracias. Camina, entonces ya para terminar contigo, ven. Ven, ven, ven para acá. Yo tengo yo. Ven. Primero te presento a Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Encantado. Hola. Por favor, siéntate tú ahí. Recuéstate, tranquila. Relajado. Entonces vamos. Respira. Exacto, exacto. No, Javier, ya no Javier. Entonces, aquí vamos a simular, aquí no es una cosa que simular, que ella tuvo un desmayo súbito y que hay que hacer una reanimación, ¿qué? ¿Cómo se llama? Una reanimación cardíaca. Medio. Exacto. Bueno, ante un código azul, la situación más urgente, extrema que podemos tener. Código azul es en español, ¿qué? Cuando un paciente entra en paro. O sea, cuando un paciente literalmente su corazón deja de latir. Ay, ay, ay. O sea, ahí hay, yo creo que unos 30 segundos para entrar y actuar y poder salvar la vida de ese paciente. O sea, en cuestión de nada el paciente se va. Pero tú tranquila, tranquila.